Soy el tipo de persona o el tipo de hombre en la relación que me gusta verla a ella y disfrutar con otro hombre. El tema de que a él le gusten también los hombres, de que podamos disfrutar de una experiencia totalmente completa, a mí me fascina. Nosotros hacemos shows de sexo en vivo, pues privados para parejas, ¿cierto? Y en ese momento él como que manifestó ganas de hacerle sexo a la Harold. ¡Wow! Y ella estaba así. En shock. Exhibiéndome Videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. De regreso a un nuevo capítulo de Exhibiéndome Videopodcast desde Orgasmo, Sexo Bar en Laureles, en la Villa de Borrán, en Colombia. Es un lugar recomendadísimo para que vengan. Saben que cada que sacamos un capítulo traemos historias muy chéveres. Hoy no es una persona, hoy son dos. Traemos a Ashley y Harold. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Súper bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hace rato que habíamos hablado de tenerlos aquí en el programa y no se nos había dado. Así es. Esto es muy rico. Vamos a hablar de cosas chéveres, de lo que ustedes hacen, porque todos se van a dar cuenta de lo que ellos hacen. Es espectacular. Tandela, como el calor que está haciendo acá. Listo. Bueno, vamos a empezar. Ustedes son pareja, son esposos. ¿Cómo decide uno como pareja de esposos crear contenido? O sea, ¿qué los lleva a esto? Pues, a ver, nosotros, desde que nos conocimos, siempre nos ha gustado la vida swingers. Nos conocimos siendo swingers. Entonces, digamos que no fue tan complicado para nosotros como pareja tomar la decisión de crear contenido, porque realmente era algo que nos gusta mucho. ¿Cierto? Desde un principio. Entonces, fue como complicidad, como, bueno, siempre nos han gustado las cámaras, incluso nos grabamos nosotros mismos. Entonces, no fue tan complicado, ¿cierto? No, realmente fue un proceso relativamente fácil, ya que ambos somos personas, digamos, con un nivel de morbo muy alto. Desde que nos conocimos hubo esa conexión, esa chispa en la que ella siempre me provocaba, me gustaba. Ella, yo le atraía mucho a ella. Entonces, cuando decidimos estar juntos y ver que teníamos esa química, simplemente trabajamos un poco en lo que fue nuestra relación como tal amorosa para decidir si dar el paso adelante a lo que es la creación de contenido y pues hasta el sol de hoy. ¿Cuántos años? Aproximadamente, creación de contenido, tenemos cinco años. Cinco años, o sea, antes de pandemia. Sí, sí, sí. Porque hemos tenido en el programa muchas personas que han arrancado en pandemia. No, nosotros estamos mucho antes. Antes de la pandemia ya creábamos contenidos y nosotros tenemos ocho años de casados. Entonces, eso ya venía desde hace muchísimo rato. De hecho, perdón que te interrumpa, nosotros nos conocimos, yo siendo modelo, modelo pues de fotografía y él siendo fotógrafo. Entonces, ya veníamos con todas las herramientas listas. Listo para ver contenidos. La pareja perfecta. Todo se juntó, fueron muchos elementos que conjugaron ahí a favor de nosotros. O sea, que las fotos tan lindas que vemos es porque Adel es fotógrafo. Exacto. Y porque tenemos una muy buena modelo. Por supuesto. Súper, me encanta, me encanta que haya coincidido eso en el universo para que se dieran las cosas. Así es. Cuando eran swinger, ustedes se conocieron, me dijeron, ya eran swinger. Pero uno cuando arranca con una persona, le dice, ve, mucho gusto, me llamo Harold, yo soy swinger. ¿O cómo fue eso? No, realmente. O se conocieron en una orgía. No, te voy a contar. Es muy chistoso porque anteriormente, obviamente, yo estaba con otra persona, la cual también estaba en el mundo swinger, igual él. ¿Qué pasa? O sea, obviamente, en el mundo swinger uno quiere conocer mucha más gente. Entonces, empezamos como a conocernos por Twitter en ese momento. Y yo lo veía, o sea, yo veía el cuerpo de él y le veía el pene. Y yo decía, Dios mío, qué rico, yo me tengo que comer esto. Y no me dejaban. Ok. No me dejaban porque obviamente sabían que yo me iba a desvivir porque me encantaba y se me notaba. Y yo soy una persona de que a mí lo que me gusta se me nota. Entonces, no hubo oportunidad. ¿Por qué? Pero cuando me separé, hubo la oportunidad. Y ahí, en ese momento, fue donde decidimos comenzar a interactuar como tal, comenzar como a, bueno, vamos a conocernos, vamos a mirar qué tal. Entonces, ya veníamos con la cabeza dañada. Ok. Sí. Fue como unos dañados de la siguiente. Para mí, ¿sabes qué? Yo no lo veo como un daño, no es algo rico. No, exacto, es una forma de decir. Sí, sí, eso es delicioso. ¿Para qué? Pero eso es muy delicioso. Sí, muy rico. Bueno, y de todo el universo del swinger, que es bastante grande, han probado Kukol. ¿Saben qué es? Sí, sí, sí hemos tenido la experiencia. De hecho, yo personalmente soy el tipo de persona o el tipo de hombre en la relación que me gusta verla a ella, disfrutar con otro hombre. Sí. Sin embargo, no soy, digamos, 100% Kukol. Me gusta estar como presente mientras ella está haciendo y, digamos, no dejar la experiencia como al 100%. Ok. Soy de los que le permito a ella hacer y al rato yo me incluyo en la experiencia como tal o incluso ella me llama. Me da mucha curiosidad, me da mucho morbo ese tema. Sin embargo, no lo he desarrollado por completo. Ok. Como lo hacen muchas personas que tienen un nivel bastante alto que uno dice, wow, esto es un nivel. Nosotros estamos todavía trabajando en eso. Ok. Sí, sí, sí. Yo he visto, pues, obviamente en las redes y la gente que nos comparten a nosotros nos piden mucho compartir publicaciones de personas. Hay gente que incluso deja ir a la esposa con otro a pasear. Esas son las cosas que yo digo, wow, qué nivel. Sí, sí, sí. O que se van de viaje, dejan a la esposa acá y mira, mi esposa está allá, yo estoy de viaje, ¿por qué no te la comes? Wow, es un nivel. Es un nivel. Hay niveles de niveles. Sí, exactamente. Pero del Kukol, esa parte, me gusta verla a ella disfrutar. Ok. Y en swingers, sí, obviamente compartir normal. Sí, sí. ¿Lo siguen haciendo o ya 100% dedicados a su swingers? Sí, seguimos haciendo, teniendo experiencias swingers, asistimos a clubes acá en la ciudad y compartimos con chicas, chicos, parejas, siempre y cuando nos gusten, nos atraigan y nos den el morbo necesario para eso. Ok. Y en el mundo de swingers, voy a seguir profundizando un poquito porque hay mucha curiosidad. El tema del bisexualismo, ambos son bisexuales o tú eres bisexual o tú has probado también cómo funciona. Ambos somos bisexuales. Ambos son bisexuales. Sí. Y han tenido relaciones bisexuales estando juntos, sin problema. Sí. Ok. De hecho, yo creo que esa es la parte que más me gusta a mí en el mundo swingers. O sea, yo soy muy boyerista. Más que yo disfrutar de estar con otro hombre o con otra mujer, me gusta mucho verlo a él, ¿cierto? Y digamos que ese tema bisexual, el tema de que a él le gusten también los hombres, de que podamos disfrutar de una experiencia totalmente completa, a mí me fascina. Yo digo, si en algún momento nuestra relación se llega a acabar, yo no podría estar con un hombre hétero. Realmente me sentiría incompleta porque a mí me fascina todo, absolutamente todo lo que yo puedo disfrutar de él como hombre estando con un hombre, yo también estando con un hombre. O sea, absolutamente todo. Entonces, digamos que es una de las partes, de las mejores partes de nuestra relación. Seramos bisexuales. Sí. Aparte de que nos amplía las posibilidades. Amplía el abanico de posibilidades. Es algo que complementa muchísimo una relación. Todos sabemos que hay relaciones, digamos, comunes en las que a lo mejor el hombre suele quedarse callado porque tiene algún gusto sexual hacia algo. Sí. Y le da miedo expresarlo por la pareja que tiene. Quizá la pareja no le gusta, pero él tampoco siente la confianza de decirle, mira, me gusta esto. Entonces, qué bueno, qué rico es tener una persona a tu lado a la que tú le puedes decir con toda la confianza del mundo, mira, yo soy así. Me gusta hacer este tipo de cosas. Me gusta disfrutarlo de esta manera. ¿Te gusta o no te gusta? Ya ella me dijo cuando me dijo que sí, fue el otro complemento que le faltaba en la relación para seguir adelante. Tuvimos una experiencia reciente. Nosotros hacemos shows de sexo en vivo privados para parejas, ¿cierto? Y recientemente nos visitó una pareja y nos pidió un show de sexo en vivo. Entonces, listo, nosotros. El show de sexo en vivo obviamente consiste en que nosotros tenemos sexo frente a ellos y ellos pueden tener sexo ellos viéndonos, pero no pueden interactuar o por lo menos hasta ese punto lo manejamos. Entonces, fuimos al motel donde estaba la pareja. La conocimos, una pareja encantadora, súper chévere. El señor un poco mayor que la chica. Y nosotros empezamos en lo nuestro, hicimos el show y cuando antes de finalizar, nosotros veíamos a la pareja como con unas ganas de meterse y finalmente se metieron en la cama. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Pasó algo muy, muy chistoso. Que era que la chica obviamente le daba temor que el señor estuviese conmigo. Entonces, yo me retiré para que ellos disfrutaran. Y en ese momento, él como que manifestó ganas de hacerle sexo a la Harold. Wow. Y ella estaba así. En shock. O sea, ella no lo podía creer. Y en ese momento fue incómodo. Realmente fue incómodo porque entre ellos nunca se habían dicho eso. Nunca se lo había comunicado. Él nunca se había atrevido a decirle a ella, ven, a mí me gustan los penes. Y me gustó el pene de él. Y se lo quiero chumpar. O sea, nunca le dijo nada. Y en ese momento, obviamente, a ti como pareja que te pase frente a otra pareja. Entonces, nosotros nos sentimos así como que wow. O sea, y a este punto voy en que hay mucha gente que se retrae muchísimo. No es capaz como de liberarse, como de ser realmente quienes son. Porque yo considero que vinimos a este mundo a ser amados por cómo somos y por quienes somos. Y a disfrutar. Y a disfrutar. O sea, no tienes por qué reprimirte. Porque si estás en un lugar donde tienes que reprimirte de lo que eres, entonces no eres feliz. Súper, súper. No, y la verdad es que ese es el sentido también de este programa. Es contar porque muchas veces las personas creen que no pasa. Porque no han escuchado estas historias. Miren tan chévere esto que están contando. Sí, pasa. Por favor. Tírense en el charco. Y ahí miran si les gusta o no. De hecho, muchas parejas tienen la curiosidad de saber lo que es el swinger y cómo es compartir con otras parejas. Pero les da ese temor. Sí. Quizás porque entre ellos quizás no haya tanta confianza de tirarse al agua y vivir la experiencia. Pero muchas sí se atreven como a hacer eso que hizo esa parejita. Nos pagaron por un show, vieron cómo es la experiencia. Y no es que nosotros llegamos y hacemos el show de una vez. Sino que llegamos, le contamos nuestras experiencias. Como para que ellos tengan una idea de cómo es el mundo y cómo se maneja. Y ya después hacemos lo que ellos pues como que pagaron por hacer. Y ahí es donde suceden ese tipo de cosas. Quizás a ellos les encanta o quizás escogen como el momento no tan idóneo para decir, bueno, me gusta tal cosa. Sí. Porque puede generar algún conflicto entre ellos como puede que les encante la experiencia. ¿Qué pasaría después de eso? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Ustedes se fueron y qué pasaría? Nosotros no fuimos, pero yo me fui porque obviamente yo como mujer la entiendo, ¿cierto? Yo me pongo en sus zapatos y yo digo, wow, o sea, tú como mujer, de pronto si no tienes la mente tan abierta, eso te choca. Y yo me fui preocupada por ella. Me fui sumamente preocupada. De hecho, desaparecieron. Desaparecieron. No nos hablaron más. Yo siempre les hago, pues obviamente les saludo al día siguiente. Espero que hayan disfrutado de la experiencia, tal y qué sé yo. Y se salieron de nuestro canal de Telegram. Y yo dije, no, esta mujer se enojó. O sea, no. De hecho, cualquier cosa nos imaginamos. Pero hace dos días nos hablaron. Ok. ¿Qué pasó? Que iban a volver a venir. Entonces, bueno, estamos esperando. Nosotros sí, lo hicimos bien. Estamos esperando como ese feedback que nos digan, bueno, si queremos volver a... Ahora somos nosotros los que tenemos la curiosidad de saber. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y qué quieren hacer ahora. Porque siempre van a querer hacer cosas nuevas. Y de eso se trata todo esto. Claro. No, pues ya me imagino qué quieren. O sea, seguramente fue un rato de hablarlo y hablarlo hasta que ella dijo, bueno, vamos pues. A lo mejor llegaron en un punto así, bueno, hagámoslo. Exacto. Tuvieron tiempo suficiente para conversar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Han pasado qué? ¿Tres meses? Más. Siempre fue bastante cotidiano. Sí. Wow. Qué historia tan, tan chévere. Bacanísimo, bacanísimo. ¿No sabía eso de que ustedes también hacen show en vivo? Sí. ¿Lo hacen muy seguido? ¿Quiénes, o sea, digamos, esta pareja los contrató, pero también los contratan personas solas o siempre esa pareja? Siempre tratamos de hacerlo con parejas por un tema de seguridad, ¿cierto? Porque obviamente habrá hombres solos que también quieren, quieren como vivir la experiencia, pero por un tema de obviamente seguridad y todo eso, preferimos no, preferimos hacerlo solamente para parejas y parejas que nos den como esa confianza. Yo como tal soy una persona que cree mucho en las energías, me dejo llevar mucho como por la energía que siento al momento, de hecho, el fin de semana nos contrató una pareja de Panamá y nos escribió para no sé qué, pues el show en vivo y tal y qué sé yo, y no fuimos, le dijimos que no, porque no me sentía a gusto con esa energía, como con esa vibra que me transmitía la pareja, no me daba, no me daba como esa seguridad, entonces decidimos que no. Ofrecieron mucha plata. Sí, ofrecieron muchísimo. O sea, que eso es otra cosa que tú dices, aquí hay algo raro, o sea, cuando ves que algo no cuadra bien en toda la conversación que estás teniendo con una persona, nosotros decidimos no asistir, porque pueden ofrecer mucha plata, pero primero está la seguridad de nosotros. Sí, totalmente. No, no, no. Y ojo, obviamente cuando vamos a estos shows, nosotros no consumimos alcohol, no le tomamos como nada a la persona, por ejemplo, una botellita de agua que esté cerrada, o sea, nos cuidamos mucho de todo eso, porque sabemos que en este mundo también hay mucho peligro, y es así, hay que decirlo. En este mundo hay muchísimo peligro, hay mucha gente malintencionada, entonces para evitar siempre tenemos mucha precaución con eso. Súper, pues la verdad los felicito porque no sabía que esto existía, me estoy enterando, bacanísimo, me parece un plan súper chévere, y además sé que son una pareja pues muy agradable y que se la meten toda hablando de la energía. Ah, ok. A nivel energético. Yo sé. A nivel energético y de ganas de hacerlo. Venga, ¿cuál es el trío perfecto? ¿Usted es y un hombre o usted es y una mujer? Bueno, para mí, personalmente, me gusta más dos hombres y una mujer. Ok. Personalmente. Y si el man es bisexual como yo, pues... Mejor. La guinda del pastel. Ok. Sí. Sí, para mí el trío perfecto, perdón, para mí el trío perfecto es con otro hombre y que sea bisexual. Eso me mata, o sea, es una cosa, nosotros en nuestros inicios por allá hace cuatro años estuvimos con un chico y yo siempre le digo a él, Dios mío, o sea, yo quiero volver a repetir con él porque fue un trío espectacular, el chico estuvo siempre dispuesto a todo, estaba buenísimo. Ok. Tenía una verga deliciosa y la pasamos divino. Y es de ese tipo de personas que cuando está en un trío no es que le dedica su atención nada más a uno de los dos, porque muchos hombres dedican la atención siempre más que todo a ella. En este caso no, este man era muy dedicado a ambos, lo que le hacía a ella me lo hacía a mí o lo que me hacía a mí se lo hacía a ella. Entonces siempre la interacción siempre fue completa al 100% y hasta el sol de hoy pues decimos que es nuestra mejor experiencia en cuanto a un trío de ese nivel. Porque el man entendió perfectamente el juego. ¿Y por qué no volvió a pasar? Porque se enamoró. Se enamoró. ¿De quién? Él se enamoró. De otra persona. Ah, ok. Consiguió pareja. Sí, sí, sí. Y ya. Hizo su vida aparte. Y dijo, mi pareja nada que ver con esto, no le gusta. Exacto. Y una nena bellísima también que yo digo, Dios mío, ¿cómo no la daña? Venga, tráigala. Pero no, la nena no comparte como este estilo de vida, entonces él se retiró. Se alejó. Exacto. Ok. Sí, 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 sí. Ya me está imaginando aquí otras cosas. No, la verdad que chévere. Cosas curiosas que les hayan pasado haciendo contenido. ¿Haciendo contenido? Sí, algo que ustedes digan, wow. O sea, esto nunca me lo hubiera imaginado y terminé haciéndolo. Pues más que haciendo contenido, nosotros aparte de hacer contenido, nosotros comenzamos como modelos webcam y una de las cosas raras que siempre nos pedía una persona que nos pagaba show privado era que nos lamiéramos el ombligo y esa persona podía pagar una hora, dos horas haciendo eso. O sea, dale, ponle la lengua en el ombligo a Ashley y Ashley que después me ponga la lengua y eso era como sexo oral, pero en el ombligo. O sea, y eso es, pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú dices, increíble el nivel de fetichismo que puede tener una persona con algo. Eso para mí es súper raro. Así eran las cosas. Pues yo puedo pasar la lengua por el cuerpo, de pronto pasa por allí, pero que tú me digas que yo me voy a quedar una hora pegado en el ombligo. Ya llega un punto en que uno ya me cansa la lengua. Pero el ombligo, o sea, pero sí, eso es una de las cosas raras que nos han sucedido. Por aquí han pasado cosas más raras, la verdad. Hemos hecho esta pregunta a los que son modelos webcam y no, unas cosas que no nos imaginas. Sí, 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 hay muchas cosas que no te imaginas. Muchas cosas. O sea, como hay personas que te dicen párate frente a la cámara dos horas y muéstrame solo tu área genital. Ya. Ya. Y se van horas y horas de show ahí. Y tú parado ahí. Y tú parado ahí. Ponte de lado, ponte de frente, ponte para el otro lado, dile a tu esposo que se acerque. Ahora pónganse juntos, pónganse de frente, pero todo el encuadre es acá. Ok. 100% acá, ahí. Una pregunta, aquí es curioso, demasiado curioso. ¿Qué curioso eres? ¿Qué curioso eres? Yo soy muy curioso. Por eso hago este programa, si no, no lo haría. ¿Cómo hace uno? O sea, en el caso tuyo, a mí me pagan una hora para que haga eso y yo creo que a la hora ya no lo tengo parado. Pues todo. Yo me hago la misma pregunta. Todo, todo es cuestión de, pues, no sé, mentalizarse, hacer algunos ejercicios mentales. Incluso llegamos hasta a poner porno en el televisor mientras estamos haciendo algo como para yo poder mantener el nivel de energía y poder estar erecto siempre. Pero también sucede, o sea, cuando se me cae, se me cae y eso no se levanta hasta el día siguiente. Sí. También se cansa. Sí, es también exigente, demanda mucha energía y pues no siempre lo voy a tener en estado erecto 100%. Ya hay momentos donde el show es tan largo que a mí se me baja. Pero hay algo que a mí me impresiona muchísimo de él y es que estamos, pues, cuando, cuando trabajábamos en la webcam, estábamos en un show privado y el usuario decía, te vas a correr en un minuto y medio. Y en un minuto y medio este hombre se corría. Yo decía, Dios mío, ¿cómo lo hace? O sea, ¿qué nivel de...? Yo, yo, yo no controlo cuándo me va a venir. Yo me voy a venir y me vengo. Sí, sí, sí. O si no me quiero venir, no me vengo. Pero él es en un minuto y medio y faltan 30 segundos, voy. Guau. Sí, cosas que se van aprendiendo en el camino. Y yo digo, no sé cómo lo hace. O sea, también para, obviamente, tener ese nivel de aguante. Sí, claro. Porque a veces es una hora de show y él aguanta las ganas de venirse en cierta posición, pero no se viene. Pero no se viene. Es un trabajo como... Hasta el momento que le toca venirse. O sea, es increíble. Es un trabajo mental como de atrás y adelante. Cuando no me quiero venir, aguanto. Tengo que hacer el ejercicio mental y cuando ya me toca venirme, pues... ¿Vos podrías fácilmente hacer un blog enseñándonos a los hombres a controlarlo? Sí, sí. Ahí te tiro una idea. Sí, te la compro. Porque, Dios mío, o sea, qué nivel, qué nivel. Claro, con el paso del tiempo se ha hecho mucho más fácil el tema de decidir cuándo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos tenido tanto contenido juntos que yo con poner un videíto de cualquier experiencia que hayamos tenido nosotros para yo poder venirme, ya lo hago. Veo el video y me vengo de una vez. Porque son experiencias ricas que hemos tenido y pues todavía me generan mucho moro. Y hace que me venga mucho más rápido. Impresionante. Qué pareja. Qué meta tenerlos acá y conocer todo esto que estoy seguro que todos van a disfrutar este capítulo. Esperamos que sí. ¿Cuándo ustedes solo se están dedicando a esto o también tienen otras actividades? A ver, nosotros, como te decíamos antes de comenzar el programa, tenemos obviamente una doble vida. Nosotros nos dedicamos a crear contenido, a todo lo que abarca el porno, ¿cierto? Y aparte de eso, pues obviamente tenemos una empresa de marketing digital, donde yo me dedico a toda la parte de publicidad, manejo de redes sociales con marcas, empresas, emprendimientos. Y ahora nos encarga de toda la parte que es audiovisual. Ok. Entonces nos dedicamos como a la par con esto de día una cosa y de noche otra. De día Bruce Wayne, de noche Batman. ¿Y cuándo duermen? De madrugada. De madrugada. Bueno, es bueno estar ocupado siempre, siempre hay que estar en movimiento. Bueno, ¿han pensado en algún momento en hacer contenido más profesional tipo película, porno? Estamos en esa transición, sí lo estamos, sí lo estamos. De hecho, pues tenemos algunos canales en páginas, en páginas de contenido público, pero sí estamos como haciendo la transición para crear un contenido mucho más profesional a nivel, digamos ya de productoras grandes. Tenemos en proyecto también crear nuestra propia productora, es algo que está como a mediano plazo. Lo que nos va a permitir a nosotros ya estar un poco detrás de las cámaras y poder dirigir nosotros nuestras propias producciones. Es algo que queremos hacer y en lo que consideramos que tenemos muy buena experiencia. Claro, y además ya vienen del mundo y tú eres productor, te queda todo súper fácil. Correcto. Así es. Sí, hay un tema con esto y es que obviamente las productoras cada vez son más exigentes en cuanto al tipo de contenido, ¿cierto? Y yo como mujer, pues hay mujeres que dicen, no, yo no tengo límites, yo puedo hacer lo que sea. Ashley, Sam, sí los tiene. ¿Cuáles son tus límites? Digamos que yo veo, yo admiro a esas mujeres que pueden hacer una doble penetración anal, que pueden hacer doble vaginal y doble anal, o sea, ese tipo de cosas yo las admiro porque digo, wow, qué mujeres para aguantar. Yo no soy ese tipo de mujer, yo soy muy morbosa, a mí me encanta mucho el sexo, disfruto mucho estar en un trío, pero tengo esos límites, o sea, digamos que no me considero que me atreva a, y no por nada moral, es más que de un tema físico, después de estar ahí como con un dolor, no sé cómo será eso, pero yo me lo imagino. Te lo imaginas doloroso. Entonces yo siento que las productoras son súper exigentes en ese tema y también con un tema de que a mí me gusta más cuando yo voy a crear contenido, me gusta disfrutarme al momento, a mí me gusta disfrutar de la relación que estoy teniendo, sea sexo duro, no importa, pero me gusta disfrutarlo porque me gusta que mi porno se vea muy natural, no me gusta nada fingido y siento que trabajando con una productora me van a exigir eso. Sí, claro. Obviamente me van a exigir fingir mucho, gritar más de lo que yo, o sea, diferente y ya antes dejaría de ser Ashley, ya no sería Ashley esta esencia que es mi esencia como tal de mujer, sino ya pasaría a ser otra cosa diferente en la que no me sentiría cómoda. Entonces digamos que por eso el tema de las productoras lo vemos. Hemos decidido como transformarlo, o sea, no ser nosotros actores de otra productora, sino si vamos a ser actores, ser actores de nuestra propia productora o ser nosotros nuestra propia productora. Correcto. Súper, súper. Una última pregunta antes de que nos vamos a una sección. Listo. Fantasías que no hayan cumplido. Esta pregunta es muy difícil para las personas que están aquí porque casi que lo han hecho todo. ¿Quién responde primero? Tú o yo. Pues a ver, nosotros tenemos una fantasía que no hemos cumplido y es que queremos estar con un man sin cuentón que esté súper rico. Ok. O sea, que sea un man súper aseado, físicamente agradable, que se cuide, que vuela rico, pero que sea de, pues, de mucha más edad o un poco más, más grande. Ok. ¿Cuántos años tienen ustedes? Si lo podemos decir. Yo tengo 39 años. Y yo tengo 30. Ok. Listo. Perfecto. Seguramente va a llegar ese cincuentón. Aquí lo vamos a buscar. Vamos a buscar ese cincuentón. Esa es tu fantasía y la tuya. Esa es una fantasía compartida. Sí. La otra es que yo tengo una fantasía de estar con un transboy, ¿qué se llaman ellos? Transboy, sí. Pues un hombre. Un hombre con más límite. Sí. Me encanta. O sea, tengo la fantasía acá y hemos tratado de hacer algunos contactos, pero todavía no ha llegado. Yo tengo uno que está en mitad del programa, no vive en la ciudad. Ok. Entonces, digamos de que cuando estuviera en la ciudad, estaría en el podcast. Entonces, les hago el contacto. Esperemos. Esperemos entonces el contacto. Súper, súper, que es súper fantasía. ¿Y hay una tercera? Sí. Que también la conversamos. Esa sí es como más reciente. Ok. Pues yo quisiéramos como que un hombre me invite a salir. Sí. Y me trate de conquistar, ¿cierto? En algún lugar donde él esté, en otra mesa. Sin que la otra persona sepa que está ahí. Correcto. Sin que la otra persona sepa que él está ahí. Entonces, es como él mirándome cómo soy yo de coqueta con esa persona. Me encanta eso. Cómo lo seduzco. Y cuando llegue el momento, yo le voy a decir, bueno, yo quiero que me llegues a un motel ya. Ya mismo quiero ir a un motel. Pero... Con mi esposo. Con mi esposo. Si la parte del juego es, digamos, ese preámbulo de ver a coquetear con otro, ver cómo la tratan, ver cómo es ella. Ya la parte, si se decide el man, pues, a ir al motel bajo esa condición, pues, sería como el toque perfecto de la fantasía para finalizarla. Bueno, antes de que nos vamos, ¿cuáles son sus redes? Vamos a mencionar la que es la principal y el que enlace a las otras. Pues, la principal es Instagram. Sí. Estamos como harashilysw. Aquí va a aparecer en pantalla y ahí tienen enlace a las otras. Ahí tenemos el enlace que te da todo el resto de las redes sociales. Listo. Por favor, síganlos. Qué contenido. Y a toda la página donde pueden ver absolutamente todo. Qué niveles de ustedes. En una próxima, seguramente, vas a hacer lo de la conquista y que se vaya. Chicos, preparados. Uy, con besito y todo. Bueno, entonces, vamos a hacer el juego y ya volvemos. ¿Listo? Listo. Estamos de regreso en Exhibiéndome Video Podcast con esta sección que se llama Yo Nunca Nunca con Ashley y Jaron. ¿Preparados para tomar shots? Siempre listos. Siempre listos. Siempre listos para todo. La verdad es que confío en que esas seis copas se van a ir hoy. Bueno, esperemos. A ver qué tan picantes están esas dos Yo Nunca Nunca. ¿Cómo va a ser la dinámica? Porque como son pareja, tenemos seis copas. Yo les voy a dar primero las damas, después tú y así. Dos y dos. ¿Listo? Listo. Empecemos. Ay, ay, ay. Esa cara de Ashley me da ansiedad de hacerte la pregunta ya. Listo. La primera, yo nunca Nunca he estado por Ashley. Yo Nunca Nunca he realizado sexo oral en un lugar público. Esa risa la delato. Eso ha estado muy fácil. Eso estuvo fácil. Ay. Te quiero ver tomando, dale. Uy, esto está como lleno. ¿Te gustan grandes? Medianos. Pues los shots. Medianos. Ok. Acorde a mi tamaño. Listo. Uy, pero qué fuerte. Hay agüita si quieren. Uy, está. Recientemente. Bueno, es que les tengo que contar. Imagínense que recientemente estamos haciendo una producción nueva, ¿cierto? Y se nos ocurrió la brillante idea de grabar las primeras escenas en un lugar público. No voy a decir el lugar porque de pronto por ahí me buscan y me... Sí, respeto. Pero en un lugar de acá en Medellín público, donde la gente va como a caminar y todo eso. Y empezamos a grabar la escena. Y yo... Y yo, 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 yo. Pues tenía la cámara acá. Venían dos personas bajando, Dios mío. Y yo era ahí en la grama y era... Nos pillaron. Nos pillaron. Nos pillaron. Nos hicimos pues los locos. Nos fuimos por allí. Dimos otra vuelta. Logramos la escena finalmente, pero fue allí en un espacio público y ya después que terminamos, pues ya a la casa. De hecho, el video va a estar prontito por ahí publicado. Hay que verlo, hay que verlo. Recuerden seguirlo. Y si reconocen el lugar, nos escriben. ¿Tú crees que lo pueden reconocer fácil o no? Sí, sí. Listo. Sí, lo reconocen, sí. Listo. Es un lugar muy concurrido de acá de la ciudad. Solo que fuimos en un momento donde pensamos o supusimos que no estaba tan concurrido y sin embargo no sucedió eso. Ok. Cosa que pasa. ¿Y alguna vez lo han hecho sin hacer contenido, simplemente calentura? Sí. Sí. Listo. Sí. Él la mira y... Sí. Es que dice, ¿cuántas veces no? Sí. Bueno, vamos con la segunda y estaba para Jaro. Ok. Yo nunca, nunca me he puesto ropa interior del sexo opuesto. No. Ahí sí te lo voy a dejar porque eso no es mi morbo, eso no es mi nota. Ok. Pues el tema de mi bisexualidad aplica. Me sigo sintiendo un hombre 100%. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con vestirme de mujer. No, pero es que no solamente... O ponerme una prenda, pues no. No tengo esa curiosidad. Pero no solamente pasa, sino que a veces las mujeres son las que son inquietas. Ah, no. No, no, no. De hecho, ella nunca ha tenido como esa inquietud de, ponte esto mío. Pero no, o sea, ella sabe, ya conoce cómo es la dinámica de nosotros y yo no le he expresado como esa curiosidad o esa intención y ella tampoco me lo ha propuesto. Listo. O sea que aquí la borracha. Aquí la casa es la borracha. Listo. Vamos con la siguiente. Para Ashley, yo nunca, nunca he salido sin ropa interior. Así es, va a salir borracha. Lo hago más seguido de lo que piensas. Yo creí que iba a decir, incluso hoy. La verdad. Casi, casi, casi. Pues sí, sí he salido sin ropa interior. De hecho, me las he quitado en el restaurante y se las he dado debajo de la mesa para que se las vuelva. Guau. Caliente. Cosas así. Tómatele por mí. No, de aquí te va a hacer borrachar esto. Ay, ay, ay. Y usted nos dio una vista que salen de aquí a hacer contenido. Sí, señor. Sí, hoy vamos a grabar unas. Ya tengo una parte adelantada ya para hacer el trabajo mucho más fácil. O sea que exhibiéndome si yo para mejorar el trabajo. Eso. Y estábamos con una para dejarlo a ver si nos ayuda. Yo nunca, nunca he tenido sexo con un desconocido sin condón. Una desconocida en este caso, pero no hablemos de estando con ella. Echemos para atrás. No, e incluso echando para atrás, pues digamos que con una persona desconocida que finalmente se convirtió en alguien de mi entorno, sí lo he hecho. Sí. Pero que sea una persona que conozco hoy y que ya no sé más nada de esa persona, pues no, me ha pasado. Nunca. Pero me voy a tomar el traguito porque sí hubo una persona con la cual, con la cual lo hice de esa manera. ¿Y quién fue? Uy, ¿cómo? Bueno, tómatele y nos cuento. No soy muy bueno tomando cuadro, lo tengo que admitir, pero bueno. Nada, fue una persona prácticamente de mi juventud. Yo tenía aproximadamente 19 años. La conocí en el barrio donde yo vivía, allá en Venezuela. Y nada, fue una noche de baile, ella me vio, yo la vi. Ya sabíamos quiénes éramos respectivamente, pero no nos conocíamos, digamos, personalmente. Sí. Se dio el baile, en el baile se dio la conversación, pasó la noche, nos tomamos los tragos. Y nada, de ahí nos fuimos a mi casa y pasó. ¿Y no había condón? Y no había condón. ¿Y no pasó nada? No pasó nada. No hubo embarazo, no hubo más nada, no hubo nada. ¿No, mi hijo se llama? Solo una buena experiencia, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos con otra para Ashley entonces, porque veo que esto está difícil con Jaro. Te me estás poniendo difícil. Ashley, yo nunca, nunca me he masturbado viendo porno lésbico. No. No. Lésbico, no. Gay. Gay, sí. Ok, yo la tenía... ¿Qué viste cambiar ahí la película? No, está, sino que se la tiré sola. Seguramente le diste más algo, sí. No, la verdad, lésbico, lésbico, no. Mira. No, 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 no es como mi morbo, como te digo. Obviamente yo soy bisexual, me gusta compartir con chicas, pero mi morbo va mucho más hacia los hombres. Viendo porno gays, sí, muchísimo. O sea, te digo que, de hecho, a veces estamos ya como acostados en la camita y todo. Y hay un man en Twitter que está... Y el man es gay. Y tiene unos videos. Sí. Y yo le digo, ay, amor, me voy a masturbar viendo esto. Ok. Y él es ahí al ladito, bueno, vámosle. Yo te acompaño, vamos. Yo te acompaño. Y vamos a esa experiencia. Solo por solidaridad. Sí, soy muy solidario con ella, me encanta esa solidaridad. Sí, pero lésbico no, no, no es. Ok. No me trama. Eso, pero ya, te lo trama. Ok. Estaba en la pregunta. Sí, 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 estaba, sino que te lo trama. Qué tramposos son los dos. No, yo leí, yo lo vi. Me cuesta. Bueno, y la última para Harold. Ok. Espero que te lo tomes de verdad, no me vas a quedar mal. Bueno, vamos, vamos, pues. A ver. Por exhibiendo. Dispara, sí, a ver. Suéltala. Yo nunca, nunca he hecho o me han hecho un beso negro. Ah, no hay que ver la puta. No hay que ver la puta. Eso era para tomarte. Eso era así. Yo me lo tomo con gusto porque sí, que cuántas veces no lo he hecho o no me lo han hecho. Muchas veces. ¿Lo has hecho? Sí, sí. ¿A hombres también? A hombres también, sí. Sí. ¿Una que recuerdes? Dentro de mi bisexualidad sí aplica eso. Me gusta disfrutar ese morbo. Ok. ¿Una que recuerdes así con, o la primera, la primera vez que lo hiciste o algo? Uy, no, la primera vez sí no la recuerdo. Esa sí te la debo. Pero la primera vez sí. Fue con, pues, con mi pareja de hace muchos años. Tuve la confianza de decirle, vea, me provoca algo. Me provoca que me hagas un beso negro. Ok. Ella no sabía que era un beso negro. Le dije, beso negro consiste en tal cosa. Ella fue a buscar un negro. Ella. Para besárselo. Eso no es, ¿verdad? Para acá, eso no es. Nada, simplemente ella lo aceptó. Ok. Y lo hizo. Y la experiencia me encantó. Y a partir de ahí, pues, lo disfruto cada que puedo. Qué normal. De hecho, yo no puedo ver a Jaro en la casa desnudo porque... No, eso es una cosa... O sea, pino. De hecho, recientemente estábamos en un preámbulo en la casa, pues, queríamos hacer el amor. Y yo la veía, ella como inquieta. Estábamos haciendo el amor, pero sí la veía inquieta. Viendo para atrás, viendo por encima de mi hombro, por aquí, por acá. Y yo, ¿te sucede algo? No, ya va, ya va. Vamos a la otra habitación. Fuimos a la otra habitación, claro. Tiene un espejo de este tamaño. Lo puso enfrente de nosotros. Y cuando yo me subí arriba de ella, ¿qué hizo ella? Ver por el espejo me vio todo el culo. Y le encanta, le encantaba ver eso mientras yo estaba ahí, pues... Me fascinó. Y le encantó. Y con eso, pues, tuvimos una experiencia muy, muy rica. Delicioso. Bueno, se le quedó uno. Se los va a valer. Si lo quieren tomar, bienvenido. O me lo dejan, yo me lo tomo. 50 y 50, ven. No, háganle. No sea tramposo. Ven, igual me lo tuve que tomar completo. Listo. Aquí sí grabamos, aquí sí grabamos al 200% con esos guaros. Así es que es, así es que de trabajo, chévere. Esta es la gasolina para nosotros. Chicos, muchas gracias por haber asistido. No, gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por la invitación. La verdad, qué historias tan bacanas. Muy, muy chéveres. Yo sé que todos la van a disfrutar bastante. ¿Cómo se sintieron? Bien, súper bien. Excelente. Para ser la primera vez. No, no, nos gustó mucho la experiencia. Nos gustó mucho la energía que se transmite acá. Y fue muy cómico. Sí, es agradable. Pues, está cerca de cámaras. Es agradable que te pregunten cosas y tú digas, pues, wow, sí, tengo muchas cosas que he hecho. Sí, teníamos bastantes cositas que contar. Pues, afortunadamente, todo salió bien. No, no, súper bien. Muy agradable la entrevista. Recordémosle otra vez a la gente la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es HarashlySW. Y allí encuentran el link que te redirige a todas las páginas. Ok, perfecto. Muchachos, síganlos. Por favor, contenido premium de excelente calidad. Así es. Y hasta todos nos vemos en el próximo. Recuerden que estamos en Orgasmo Sex Shop Bar en Laureles, en la Villa de Aburrá. Muchas gracias al bar por permitirnos hacer este programa. Sigan la cuenta también del bar y hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.